que es lo que miento y vamos a escuchar la Rochi pues hago una canción casi ahora vamos 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 para allá porque sabes que Rochi es la cabra El duro Parte una mitad O sea, estamos las pastillas Parte una mitad y metan Yo estoy ruling Vamos para allá, Rochi El durísimo, la cabra, ¿sabes? Rochi el mejor Para mí el mejor, fuerte Más duro, vamos para allá ¿Qué dice Rochi? Parte una mitad y pasame la mina entera Prende rápido, que eso me desespera Porque cuando tú partes la pastilla Te pones alta Cuando tú le das a ese bate Te pones suavecito otra vez Te pones chilling otra vez Tú no estás tan alto y tan bajo Te pones relax O sea, parte la mitad y dame la mina entera Y prendeme ese bate Que estoy desesperado Vamos para allá Tengo que Rochi durísimo Rochi que tiene todos los códigos Será que sabe que es Rochi el mejor Vamos para allá Vamos para mí la mina entera Parte una mitad y pasame la mina entera grasa dale gracias a dios que tú nunca viste la suplemento de verdad nunca estaba volvió sin uno pero que estaba en bajo sin tener dinero tu papá se metió dinero nunca estaba en bajo pero que estaba en la olla de abajo tú nunca los códigos no estamos en bajo no tenían una alta alta gama de verdad rosa alta gama de verdad pasaron me está dama la mente era ya está buenísima su tipo ahí turísima que esta tipa de agua guau guau ahora mismo la patilla tuvo en esta ciudad un cigarros de máxima y no le pienso de verdad para mí está en el entero diablo termino salen es el lenguazo que tenga tipa mano temprano es el lenguazo de la tipa y entre te coja tito de barato de verdad te pones a gritar de verdad diablo me persigue el dinero la envite dentro de mala el dinero me persigue porque si me tengo en la dinero siempre estoy haciendo fiesta el dinero me persigue y la mala también persigue toda la mujer es mala también soy malo pero si también es malo se le gusta la muestra chica la mujer del barrio usa el roche del barrio y también también lo persigue la envidia todo el mundo la envidia porque tiene dinero tiene carro 32 reloj en la mano tener cadena la mujer está en amor todo lo envía también siempre dice la vida la envidia viene con el dinero y las mujeres porque te van a envidiar vamos a ver roche durísima ahí está 36 de 30 y también está todo el mundo ahí entro vamos a ir vamos a disparar dispara para todo el lado matan a cualquier gente no matan lo que quieren que matar no tiene no tiene no tiene no tiene como digo no tienen para training con la con la con la pistola no está entrenado con la pistola matan a que no tiene que matar no saben usarla pero la tienen tú sabes si como en el barrio tomó tiene pistola como tiene pistola pero no la saben usar vamos vamos a ver la mía entera espera me la mía entera me desespera me la mía entera me bueno esto me desespera eso me desespera wow durísimo mano la cabra de verdad parte una mitad y pasarme la mía entera vamos para allá, si tú eres fanático de Rochi de una like, comenta, suscríbete vamos para arriba opa, opa, vaya